No salga, no salga, no salga La verdad es que son las sombrillas Las sombrillas es... Oh, ahí, qué muntita No se la tiene allí Se anima al lado de agua, tío Se anima al lado de agua No salga, no salga ¿Esto tiene eso o las sombrillas? No, porque la pide igual La sombrilla es la de eso Madre mía La cárcel que está mirando para abajo también Claro, Antonio Mira, 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 Pablo, mira Mira Vamos, vamos allá La cámara Vamos, vamos, vamos Gracias.